Vamos al fútbol para hablar de Talleres de Perico, que ya se está preparando para el inicio, vaya a saber cuándo, del torneo Federal Bay. Por eso está aquí en los estudios el técnico, Carlos Morales Santos. Carlos, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo está Héctor? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está justamente la preparación del equipo de Talleres de Perico? Porque, digamos, Carlos Morales Santos y su cuerpo técnico arrancan de cero. Sí, hay que armar un equipo, digamos, nuevo. Quedaron muy pocos en lo que fue el equipo del Federal Bay del año pasado que participó a Talleres. Así que, pero bueno, ya tenemos la mayoría de los chicos que le pedía a la dirigencia. Faltan arreglar los del club, a ver qué van a hacer, si se van a quedar, porque tenían algunas ofertas de otros clubes. Así que, pero bien, contento con todo lo que está pasando. Bueno, indudablemente que esto va a caer en una incertidumbre de manejar ahora cómo se va a manejar. Primero, tema AFA, así que no lo intervienen hoy. ¿No es cierto? El Consejo Federal, que es un apéndice de AFA. Y después, bueno, fechas de iniciación del campeonato, porque hasta ahora se está rigiendo por un comunicado anterior, donde hay una fecha que la tenemos que llamar tentativa. Sí, la tentativa era el 31 de julio. Bueno, esperemos que se solucionen las cosas, porque, bueno, todavía no salió otro comunicado de que no se va a empezar esa fecha. Pero bueno, siempre sabemos que por ahí se retrasa una semana. Así que nosotros vamos a empezar, ya empezamos, mejor dicho, el jueves pasado. Y, bueno, esperamos la confirmación a ver de cuándo se empiece el campeonato en realidad, para organizar y planificar todo. ¿Qué jugadores ya llegaron de los que pediste para conformar el nuevo equipo? Y llegó Juan Méndez Carrizo, Walter Carrizo, llegó Matías Roldán, Amina Paricio, quien otro más estaba. Y, bueno, después estaba Maxi Ponce. Maxi Ponce, Maxi López, Pisculiche, Chico Elía Maidana. Así que somos bastante ya. Restan llegar lo que son los arqueros, que es muy difícil encontrar. Y un delantero más de área y dos volantes por afuera. ¿Cuál va a ser el presente de Sergio Castillo, digamos, para este equipo? La verdad que no se ha presentado todavía. Así que, no, la verdad que no sé. Por ahí tienen ofertas de otro lado y ya no se presentan ellos. No tengo noticias realmente de lo que pasa con Castillo. ¿Jairo Saavedra? Jairo Saavedra está en el club. Estaba jugando hasta lo que yo sé, el último partido de la primera local, pero no entrena con nosotros porque también es otro de los que tiene ofertas afuera. Y por lo que me comentaron los dirigentes, quiere irse a probar suerte afuera. Así que creo que no lo vamos a tener. ¿Pacutini? Pacutini lo mismo. Estuve hablando el viernes yo con él y tiene una oferta de gimnasia y tiro de salto. Así que tampoco vamos a contar con él. O sea que dentro de estas cualidades en las cuales está armando el equipo, hay una base de lo que medianamente vos ya conocías en tu origen de San Pedro. Sí, de otro lugar también, como Matías Roldán. Contabas con ellos, contabas con Pacutini y con Jairo, dentro de lo que iba a ser el armado del equipo. Pero bueno, ahora tenemos que salir a buscar, de no arreglar el que... Todavía hay una pequeña posibilidad de que arregle Jairo. Pacutini ya dijo que no se quedaba. Así que, bueno, de no ser lo de Jairo, también hay que salir a buscar dos volantes por afuera. Bueno, de todas formas, Jairo, ¿cuál es el equipo que querés formar? ¿Va a ser un equipo armado bien en la mitad de cancha? ¿Va a ser un equipo que va a tener contundencia ofensiva? ¿Va a ser un equipo regular en todas las líneas para mantener un equilibrio en lo futbolístico? Sí, eso es más que nada lo que uno quiere armar. Un equipo equilibrado, un equipo que, sobre todo de local, no permita jugar al rival. Mucha presión, mucha tenencia del balón y agresivo cuando tenemos que definirlo. Tenemos delantero para hacerlo, así que vamos a intentarlo. Jairo, ¿comenzaron los trabajos y la pretemporada? Comenzaron con las mediciones los profes y lo que va a ser toda esta semana, posiblemente el jueves, nos metamos a los arcos. Se arregla la comisión directiva por el término de una semana. Y mañana, martes y el miércoles va a haber pruebas en el estadio. Así que esa va a ser por ahora la semana como está organizada. Bueno, ¿algún jugador X que te desvele, que pueda llegar a la institución, que lo tengas en la cabeza, por ejemplo? No, no, un arquero. Un arquero, necesitamos, todo equipo necesita un arquero de jerarquía y eso es lo que estamos tratando de buscar. Jerarquía de la divisional. Escasean, igual que los delanteros de punta, así que van, ahí están en tratativa para ver si pueden traer de vuelta a Bordón, que ya estuvo en la institución. Se hablaba de Fernández también, pero no... Sí, no, creo que la cotización de Fernández era muy alta, de lo que me dijeron los dirigentes, así que, bueno, ojalá podamos contar con Bordón. Y van a traer uno más y, bueno, hay un chico del club que va a ser el tercer arquero. Bueno, Carlos Morales Santos, gracias por la visita y seguramente ir conociendo a medida que se vaya preparando el equipo para el arranque de este torneo Federal B, que insisto, yo por lo menos, no hay fecha de arranque hasta el momento, más allá de que sería del 31, ¿no? No, pero uno también sabe que la fecha estipulada después se puede estirar una o dos semanas más, así que vamos a tratar de contemplar eso también dentro de lo que va a ser la pretemporada. Gracias, eh. No, gracias, Bordón. Nosotros nos vamos a la pausa.